Estadio pequeño, se ve decente la cancha. Se ve bien. Y aquí vamos, eh, para amenizarles, para que se pasen. Allá la presión. Se cayó solito de aquel lado de ahí. Y quedó mirando. Ojo, Minamino. Sí, queda mirando Davis cuando se cae y pierde la posesión. Después Minamino le entra muy abajo a la... Viene Minamino. Se le enseñó. Si está Harry ya tendremos la respuesta, creo yo. Esto sobre el marroquí. Paso a la gente alemana. Benyeder, el ruso casi no ha partido. Pero la mejor llegada, Minamino todavía, Minamino todavía. Mónaco está ganando la mitad de la cancha por ahora. Y viene de nuevo Benyeder, Minamino. Minamino, este sí. Este sí lo define bien. Cerca del poste y el Mónaco que ya jugaba mejor. Está arriba, uno a cero. Takumi, Minamino. Se va a enojar tú, Gele. Se va a enojar tú. Te lea, Minamino. Bueno, a ver que... Se sabía que iba a reaccionar el... El primer... Nooo. No está... No pases por el medio, no pases por el medio.